respetado presidente arroba petro gustavo buenas noches urgente mensaje juan daniel oviedo al presidente gustavo petro a través de su cuenta x arroba j de oviedo a es importante también que su gobierno escuche que un sistema de salud que tiene al 80,35 por ciento en la población con una apreciación muy buena y buena del servicio prestado no merece la de destrucción de pacto de los pilares de aseguramiento y prestación del servicio que han construido por más de 30 años claro que es indispensable mejorar incrementar la cobertura de la atención primaria usar mejor la información disponible para ser más eficientes y responder a los nuevos desafíos de problemas de salud física y mental a los que nos enfrentamos hoy y en el futuro pero no así suponer que el argumento de reservas técnicas y condiciones patrimoniales justifica la intervención de sanita cps cuando han sido las mismas arbitrariedades y abandonos frente a la realidad del sistema de salud los que han profundizado estas debilidades en los dos últimos años es algo inconsistente aquí estamos para aportar soluciones basadas en evidencia en el propósito de mejorar la calidad y cobertura de nuestro sistema salud y por favor no olviden que las verdaderas transformaciones se construyen con relevos y que con la democracia también se fortalece el ejemplo